El Ángelus del Domingo marcó el punto y final de la multitudinaria misa con catequistas de todo el mundo en la plaza de San Pedro. También asistió el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Antioquía, Juan X. El Papa Francisco y el Patriarca habían protagonizado un momento histórico el viernes, cuando rezaron juntos por el ecumenismo y la paz en Siria. Un saludo particular rivolgo al mío fratello, Suave Atitudine, Giovanna X, Patriarca greco ortodoxo de Antioquía y de todo el Oriente. El Papa Francisco también aprovechó para celebrar la reciente beatificación del mártir croata Miroslav Bulesik, párroco crítico con el Partido Comunista, degollado en 1947. Una buena domenica y un buen pranzo. Arrivederci. Gracias.